Lo busca la justicia para deportarlo a Venezuela. Mi gente, he pensado invadir una casa en Junei State. Leonel Moreno, conocido como leito oficial en sus redes sociales, ahora mismo está siendo buscado por las autoridades, incluyendo a ICE, para deportarlo a Venezuela, como reportan múltiples medios, incluyendo a The New York Post aquí en Nueva York. Y aquí vemos la nota que dice específicamente Leonel Moreno, migrant influencer, lo consideran un inmigrante influencer, que animaba a otros a invadir Estados Unidos y ocupar casas de ciudadanos, saltó a las autoridades, o sea, huyó, poco después de llegar al país, y está huyendo, según los funcionarios de ICE. Licencia de conducir, permiso de trabajo, y social security. Tengo todo lo que necesito para ser un ciudadano feliz y contento. El ciudadano venezolano, Leonel Moreno, cruzó ilegalmente la frontera sur en abril del 2022, citando esta nota del New York Post. Eso fue en Eagle Pass, Texas, y estaba inscrito en el programa Alternativas a la Detención, que permite a las autoridades federales rastrear a los migrantes utilizando, pues, monitores en su tobillo u otra tecnología. Sin embargo, Moreno no siguió las reglas y ahora figura como un fugado del programa. O sea, está prófugo, según documentos internos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, AES, vistos por esta publicación, por este diario de New York Post. Moreno, quien afirma en sus videos que él, su esposa y su hija reciben 350 dólares a la semana del gobierno federal, parece esconderse a simple vista, incluso publicando un video frente a un coche de policía en Gahanna, un suburbio de Columbus, en Ohio. O sea, miren hasta dónde llega todo lo que está haciendo este muchacho. Y él, pues, la policía dijo de esa ciudad, dijo al The Post que están al tanto de los videos, pero añadió que hasta la fecha esa agencia no ha tenido contacto con este individuo y desconocen su ubicación. Moreno fue originalmente puesto en libertad condicional aquí en Estados Unidos. Eso fue debido a la falta de espacios en los centros de detención. Anteriormente, pues, esto significaba que los migrantes no habían sido entrevistados ni examinados completamente por las autoridades, lo que generalmente toma cerca de tres días antes de que se les permitiera ingresar a los Estados Unidos. Porque sencillamente llegué a Estados Unidos no a buscar un mejor futuro, porque yo mi futuro ya lo tenía resuelto. Vine por asilo político, persecuciones de muerte, caprichi, y vine porque sencillamente no están de acuerdo con mi voz. John Fabricatori, exdirector de la oficina de ICE para la agencia de Denver, dijo a The New York Post que la dependencia de la administración Biden de las alternativas de detención, que actualmente incluye más de un millón de personas, es nada más y nada menos que un fracaso, palabras de esta persona. Y dice, citando nosotros acá, hemos sido testigos de otra persona a la que se le permitió ingresar a Estados Unidos bajo el programa ATD solo para fugarse y hacer videos en TikTok explicando cómo violar la ley. La pregunta sigue siendo, ¿cuántos miles más están desaparecidos después de huir de este programa? Eso dijo Fabricatori, quien se postula para representar el sexto discrito de Colorado. Obviamente, tengo que hacer un paréntesis ahí porque siendo un candidato, me imagino que republicano, pues obviamente está criticando este programa de la administración Biden. Continuamos, porque lo que dice Leonel Moreno, le dice a los inmigrantes ilegales, recuerdan el video, ¿no? Vamos a poner el video para que recuerden lo que él invita a hacer a los inmigrantes que llegan a Estados Unidos. Mi gente, he pensado invadir una casa en United States, ya que me enteré que existe una ley que dice que si una casa no está habitada, podemos expropiarla. Capichi, muchachos, aquí en United States también se aplica la de invasión de terreno y creo que ese será mi próximo negocio, invadir casas abandonadas, ya que me he buscado unos códigos con mis amigos africanos y me dijeron que ya llevan como siete casas expropiadas y como dice el dicho, papi, hay que buscar la vuelta y la vuelta ahorita mismo es invadir casas, ya que nos encontramos en situación de calle y es la única manera que tenemos para no vivir en la calle y no ser una carga pública. Capichi, la ley dice que las casas abandonadas, deterioradas y que estén en mal estado podemos llegar y repararlas, vivir en ellas y si podemos venderlas hasta pedir créditos con ellas. ¿Qué dicen ustedes? ICE en Miami envió por correo a Moreno una fecha de corte de inmigración, eso fue en noviembre del año 2022, según seguimos reportando lo que dice en The New York Post, después de que él nunca compareciera en persona, eso según las fuentes contactadas por este diario norteamericano. Fabricatore, quien es, recuerden, un candidato y era jefe de una de las oficinas de ICE, dice que los migrantes que se fugan del programa Alternativas a la Detención probablemente no serán rastreados por las autoridades federales y es probable que solo vuelvan a aparecer en el radar de ICE y son arrestados por una fuerza policial local en cualquiera de las ciudades que se encuentren acá en Estados Unidos. Esto subraya la falta de rendición de cuentas según él y permite que los extranjeros ilegales cometan más delitos antes de que ICE los convierta en una propiedad, o sea, los aprecen para su detención y para su posible expulsión de los Estados Unidos. O sea que ahí está el caso, Leonel Moreno, a.k.a. leito oficial, está siendo ahora buscado por las autoridades para apresarlo, detenerlo, más bien, y deportarlo a su país Venezuela, lo cual genera muchísimas preguntas. Me gustaría saber qué opinas en los comentarios. Lo que a mí particularmente me preocupa es lo que va a pasar con su bebecita, con su hija. Mientras tanto, pues seguiremos muy de cerca lo que esté pasando con leito oficial, Leonel Moreno o como quiera que se llame en sus diferentes redes sociales. Recuerda, por favor, te invito a que te suscribas en este canal de YouTube, compártelo con los demás, dale me gusta y además me gustaría saber qué opinas tú sobre todo esto, sobre toda esta situación, la política de inmigración, lo que están haciendo estos inmigrantes, porque no solamente hay unos cuantos más por ahí que seguiremos poco a poco reportándolos, pero me gustaría saber qué opinas, te leo en los comentarios, te invito a que te suscribas y si ya estás suscrito, suscrita, por favor, te invito a considerar una de las membresías para que sigas apoyando este periodismo, esta comunicación pues totalmente independiente que hacemos aquí en esta plataforma de Rafael Bello TV. Nos vemos en la próxima en The Rafael Bello Show, así que ya lo sabes, te espero esta noche.